Yo sé que nunca fui de ti No suspiro aunque yo no te importe nada Y te diré que te quiero porque no puedo no hacerlo Intentaré algo negro aunque yo sé Siempre pierdo yo Tengo que reconocer No soy para ti, no sé Esto nunca podría ser Traté Quisiera entender Si yo sabía que no te iba a pasar Si yo sabía que tú te marchas Si yo sabía para qué perder el tiempo en algo que me iba a matar Y yo tendría que rendirme o piense Que no lo quiero hacer Pero intentaré No seré para tu baño ¿Para qué? No intentes Si aunque no, no te ganaré Si yo Yo sabía ¿Para qué? No te ganaré No te ganaré No te ganaré Porque no te ganaré Porque no puedo darte nada Me quedo solo Y con mis ganas Motivaré Daré Daré Más mis sueños Porque Yo solo Por tus sueños Y yo Tengo que reconocer No soy para ti, lo sé Esto nunca podría ser Traté, quisieron temblar Si yo sabía que no te iba a pasar Si yo sabía que tú te marchabas Si yo sabía para qué Pero no quedo en algo que me iba a matar Y yo tendría que rendirme aunque sé Que no lo quiero hacer Pero intentaré no hacerme tanto daño Para qué lo intento sea que no te ganaré Si yo sabía para qué La verdad que no tengo ánimo para nada Me quedé muy mal por la discusión que tuve con Manuel Me di cuenta Nunca lo había visto así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?